Es el paquete que está buscando, ¿verdad? Harás un último trabajo. ¿Un último trabajo? No, no lo haré. Esto es muy peligroso. Ya no puedo. No somos capaces de hacerlo. Como vio, arruinamos todo la... El viernes harás un último trabajo. ¿Me lo debes? Por todo lo que sabes. Hoy, Fuerza de Mujer. A las 4 de la tarde, por Telefe. Y hoy, no te pierdas, Fuerza de Mujer. Emisión especial a las 11 de la noche. ¿Papá? Un dolor puede interrumpir tus mejores momentos. Alivialo con Actron. Actron Rápida Acción. Alivio que no se hace esperar. La descamación se percibe como micro cicatrices y escamas en la piel. Presentamos la nueva línea Cicatricure Cremas Corporales Hidratación Intensiva. Especializada en descamación. Con principios activos de última generación que reponen la barrera de la piel y ayudan a combatir la descamación. Si tu piel presenta resequedad, escamas visibles o grietas, nueva Cicatricure Cremas Corporales Hidratación Intensiva. ¿Soñás con tener el pelo largo? Venía a cargar una tecnología superior sin pagar de más. Venía a Acción Energy. Checo Python. La resistencia. La cinta de tres capas que no tiene competencia. Con esta cinta me vuelvo loco. Con un par de vueltas te arreglo lo que está. Con el espejito. La caña está. Con una sola vuelta ya estás listo pa' la pesca. Con un compayton lo emparchamos, sujetamos y reforzamos. Es verdad, te comiste una super hamburguesa completa. Te comiste desinfetar todo lo que compraste. Te comiste un corte de agua y también te comiste una puerta. Para todo lo que te cae mal, elegí Sertal, que alivia dolores y malestares digestivos. Sertal, qué felicidad sentirse bien. Juan, ¿qué es eso que tenés en la espalda? Un poco de dolor. Ahora me tomo un Anaflex y listo. Anaflex tiene gran poder analgésico y alivia rápidamente los dolores de todos los días. Si te duele, Anaflex. Joque, mirá. Las polentas presto pronta para microondas también participan de la promo de Arcor. ¿Qué es lo que dice acá? Se hacen dos minutos. ¡Uy, qué lindo! Entonces, más que polenta, son pol rápidas. Con la promo 70 años de Arcor te podés ganar un año de alimentos todas las semanas. Entérate más en la web. Sí, es un test de embarazo y se llama TEA. Tengo una gran noticia para dar. No, no, no estoy embarazada. Es una noticia aún mucho más grande. TEA une sus esfuerzos junto a Cruz Roja Argentina en sus programas de acción humanitaria. Y han decidido donar el 100% de sus ganancias hasta fin de año. Todas las ganancias de TEA van a ir a Cruz Roja Argentina. TEA es una prueba de embarazo como ninguna otra. Porque a diferencia del resto, siempre tiene una buena noticia para dar. Y muchas veces, dos. TEA. Buenos desayunos, buenos almuerzos, buenas cenas, juntadas, celebraciones y festejos. Se abre y se abrió infinitas veces. Acompañándonos desde siempre. ¡Mirá lo que es esto! En todas las casas, en todo el país. Se abre, se cierra. Y en ese abrirse y cerrarse, ya es parte de tu familia. Y como parte de tu familia, ¿sabés que podés contar con ella cuando la necesites? Conta con Patria. Silvia, ya sé para todo lo que sirve de adermicina. Pero ¿cómo actúa en una herida, por ejemplo? En esos casos, la formulación de adermicina con ácido bórico es clave porque ayuda a prevenir las infecciones. Y en el caso de la resequedad para algunas zonas puntuales, es buenísima. Cuando la piel llega a esos extremos, necesitas la regeneración de la vitamina A. Y ni hablar de adermicina para las quemaduras. El efecto anestésico de la benzocaína es muy importante. Y además, el cloruro de benzalconio actúa como un antimicrobiano. Mirá ese granito. Un tic de adermicina y listo. Gracias al efecto astringente antiinflamatorio del óxido de zinc. Y lo que más me gusta de adermicina es que no testeen animales. Si tu piel hablara, pediría adermicina. Este domingo, hecho acá, después de Viaje Chef, por Telefe. Llega un hijo y llegan un montón de cosas que no elegiste. Lo que sí podés elegir es darle una alimentación completa todos los días. Porque Vital 4 tiene calcio, vitaminas, omega 3 y 6. Es riquísima y no tiene azúcar agregada. Vital 4. Todo lo que tu hijo necesita de una leche. Y nada más. Me parece que hoy termino internado. Un Tafirol cápsula blanda para el blandito. Tafirol Plus. Rápida acción en cápsulas blandas. Hay muchas fuentes de energía. Están los que la recargan con el calor del sol y los que la encuentran en un abrazo. Para cuando necesites energía física, llega Vagó Más Energía. Un suplemento vitamínico con nutrientes que ayudan a mantener tu rendimiento físico. Vagó Más. Más vos. Vacunación contra la gripe. Este año la vacunación se realizará con inscripción previa. Conoce cuáles son los grupos prioritarios y anótate en buenosaires.gov.ar barra gripe. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, ciudad. Cándida vaginal. Viste, me lo aprendí. Cándida vaginal. Y es importante también saber por qué se genera. No, espera, espera, déjame a mí. A ver. El uso de ropa muy ajustada, duchas vaginales, antibióticos. Tenés un 10. ¿El 10? Hoy se lo lleva a Vaquer. Sí, y como es una sola cápsula, la podés tomar en cualquier momento y lugar. Nuevo Vaquer Gino. Una cápsula, una dosis, un día. Para terminar con la picazón, irritación y el flujo causado por la cándida vaginal. Porque Vaquer te conoce y sabe lo que necesitas. Desarrollo Médico Elea. Con el aval de Sojiva. Yo consulto mi gineco. Se cae, se quiebra. No tiene fuerza. La caída severa del cabello puede ser causada por estrés, mala alimentación o cambios hormonales. Megasistin Max. El tratamiento intensivo que detiene la caída severa del cabello. Megasistin. Salud desde el interior. Genio, genio. ¿Qué tal, Robertito? Dale. Pedite los tres deseos, vamos. Quiero que se me vaya lo de cintura. Se me vaya rápido y que no vuelva. Te gastaste dos de más, Robertito. Con un genio ya estaba. Me da una vuelta. Genio, geniol. Los mil y un dolores alivia el nuevo geniol. Un comprimido de liberación inmediata con paracetamol. Para liberarte de los dolores más intensos. Nuevo geniol con paracetamol. El dolor desaparece. Cuando revivo las etapas de mi vida, siento que hoy estoy en el mejor momento. Me le da de oro. También me doy cuenta que a todas nos pasa el tiempo en la piel. Por eso, elijo cuidarla con Cicatricure Co-Lift, que trata las arrugas gravitacionales. Esas que nos cambian la expresión y dejan un efecto de tristeza. Su combinación de péptidos con oro, calcio y silicio, trata las arrugas gravitacionales. Impactando en la morfología de la piel y redefiniendo el contorno facial en seis semanas. Bienvenida a tu edad de oro. Disfrutala con Cicatricure Co-Lift.